Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estamos de regreso de Fórmula 1, estuve por allá apoyando a mi equipo, un montón de videos en mi Instagram para los que me siguen y también en mi canal de vlogs, voy a subir los 3 días de la carrera, de la experiencia, de todo lo que vivimos por allá, fue una experiencia totalmente increíble pero ya volvimos, volvimos a trabajar, volvimos aquí y lo primero es que me dicen que Apple, supuestamente Apple según un reporte, según los rumores como siempre está trabajando en una laptop plegable, lo cual yo te lo voy a decir desde ya, yo no creo en eso, yo no creo y te voy a explicar por qué pero primero vamos con la noticia sin mucho más, Apple está trabajando supuestamente, según informes Apple está trabajando en una computadora portátil con pantalla plegable ASUS ha liberado el camino en el mercado de lo portátil con pantalla plegable con su línea Sengfold, sin embargo parece que Apple se está preparando para desafiar este dominio los informes de Corea, informados por Business Corea, sugieren que el gigante tecnológico se encuentra actualmente en conversaciones con los proveedores para lanzar una MacBook con pantalla plegable y oye cuando, oye cuando Ramón, oye cuando, oye bien, oye bien, en el 2026, pero tú te estás volviendo loco Ramón señores, ese reporte también ha corrido por aquí, también la gente de Android Authority, pero es de la misma fuente aquí, aquí es cuando podría llegar la MacBook plegable de Apple, según informes Apple lanzará y mira, es la misma gente de Corea que están reportando que por cierto vamos a estar en Corea próximamente para ver el nacimiento de un nuevo Galaxy de Samsung señores, pero vamos ahora, ya ese es el informe, una pantalla de 20 pulgadas, plegable, que ha hecho cuarto y todo pero vamos por parte, yo creo que esto es mentira yo no creo que Apple después de haber lanzado, antes de haber lanzado el Apple Vision Pro, los headset, lo entiendo pero después, como que cuál es la necesidad cuando Apple quiere enfocarse a que ese aparato, por lo menos en los primeros 10 años Apple quiere enfocarse a que ese aparato cumpla con todo, me voy a explicar es como que Apple quiera lanzar el iPod después del iPhone primero fue el iPod, pero es una evolución los headsets, es una evolución de todo eso yo voy a poder abrir mi computadora y ver mi computadora, ustedes han visto los videos ya ver mi computadora y usar con mis headsets y yo sé que tú me vas a decir, Marciano, pero el que no quiera eso quiere una pantalla plegable el que no quiera eso, se puede quedar con su Mac ¿me entiendes? yo siento que es un dispositivo que no traerá nada nuevo lo único que, ah, que va a ser plegable es como que, yo no le veo el sentido yo creo que Apple no va a tener teléfonos plegables mucho menos computadoras puede haber una posibilidad de que Apple lance un teléfono plegable pero Apple no va a ir a un mercado inferior que es un mercado que ya está dominado como dice aquí el reporte está dominado por Asus para que Apple se va a meter ahí si Apple te está ofreciendo algo mucho mejor y más completo y que tú vas a tener todo repito es lo mismo como que Apple quisiera venderte un foco cuando ya el iPhone tiene un foco ¿me entiendes? como que Apple lance primero lance el iPhone y después te venga a lanzar y que con una calculadora para mí no tiene sentido el Apple Vision Pro ya es el dispositivo más completo en Apple Apple ni lo ha lanzado Apple se va a enfocar en perfeccionar eso en que todo como que la experiencia tú vas a tener la experiencia más completa ahora tú con los Apple Vision Pro ¿para qué tú vas a querer una computadora plegable? si el Apple Vision Pro lo que te va a mostrar la pantalla y al frente de ti tú vas a poder hacerlo así con los deditos ¿tú crees que Apple va a invertir tanto millones y millones de dólares en que tú puedas usar miles de millones de dólares en investigación para que tú puedas usar la plataforma para que tú puedas usar la interfaz con las manos nada más para después venir a traerte a pantalla es como es como que Apple hubiese lanzado el iPhone y después lance un teléfono con teclado es retrocediendo Apple va a liderar con el Apple Vision Pro y ya y se va a enfocar ahí y en los próximos 6-7 años ese va a ser el mayor el mayor enfoque como pasó con el iPhone después van a tratar otra cosa así que yo no creo esto guarden este video diganle así y recuérdame en el 2026 regresar a ver este video de Marciano Tech para ver si Marciano Tech tenía la razón porque yo voy a seguir aquí yo voy a seguir aquí así que díganme que ustedes piensan de esto y mucho más estamos activos ya estamos de regreso si les gustó como siempre una manita arriba Marciano Tech cierra sesión chau